Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque, cada vez Le entrego el cheque, cada vez Y ella me dice, hay que lo que Y ella me dice, de cuanto es Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Yo soy un gobernado Javier prepárate Prepárate Javier Que entraste al club Eso es Camila que lo gobierna Dale cachimbo Uh, uh Un gobernado Yo me jugo con la warrant Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Ve Pixar Ve Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta, Javier aprende, entregale el cheque, ay cada vez, entregale el cheque, ay cada vez, Camila dice, Camila dice, de cuánto es, Camila dice, de cuánto es, Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta, yeah Cuidado, dale, from the spot, activo ¡Síguelo, cachimbo! ¡Dale, dale! ¡Brothers, man! ¡Gobernao! 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 ¡Todo el mundo! ¡Gobernao! ¡El tamborero! ¡Gobernao! ¡Y el guirero! ¡Gobernao! ¡La trompeta! ¡Gobernao! ¡Y mi trombón! ¡Gobernao! ¡El condero! ¡Gobernao! ¡El bajita! ¡Gobernao! ¡El piedrita! ¡Gobernao! ¡Ay no, ese no! ¡Gobernao! ¡Ese es el que paga! ¡Gobernao! ¡Ese es el jefe! ¡Gobernao! ¡Y Javier! ¡Gobernao! ¡Y Javier! ¡Gobernao! ¡Bueno! ¡Se tiró la soga al cuello! ¡Gobernao! ¡Y Camila la que controla! ¡Gobernao! ¡Y! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Y esa vaina me gusta! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Y esa vaina me gusta! ¡Yo sé que ella! ¡Se lo disfruta! ¡Yo sé que ella! ¡Se lo disfruta! ¡Le entrego el cheque! ¡Ay! ¡Cada vez! ¡Le entrego el cheque! ¡Ay! ¡Cada vez! ¡Y ella me dice! ¡De cuánto es! ¡Camila dice! ¡De cuánto es! ¡Entrégalo Camila! ¡Dale mamo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero yo te quiero! ¡Síguelo que síguelo que síguelo que síguelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ez functions! ¡Madrid, fibro cebolla! ¡Dale mía! ¡Dale mía! ¡De la esa groca! Gobernao, 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 fue al que se ha cazao Gobernao, ay si, gobernao, ay si, gobernao, fue al que se ha cazao Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Dale peluca Dame el cachimbo Esto es pa' bailar Winter, Dale, Brothers Band Uepa ¡Vivan los hombres gobernao! Si, 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 si Gracias por ver el video Gracias por ver el video